¿Qué tal? Muy buenos días, excelente mañana. Ya es miércoles, mitad de semana y nos encontramos listos para presentarle todos los detalles del pronóstico del tiempo. Si usted ya se encuentra levantándose y preparándose para salir el día de hoy a sus actividades cotidianas. Le platico que el día de hoy en Guadalajara los valores ocidian entre los 8 grados como mínimo y 24 como máximo. Se prevé la presencia de periodos nubosos en el transcurso del día. La percepción térmica permanece débil y bueno, tendrá un rompimiento a las 10 de la mañana aproximadamente. Ahora, continuando con Lagos de Moreno, se presenta un cielo mayormente despejado en el transcurso del día con algunos intervalos nubosos. El clima se percibe de poco cálido, atemplado por las tardes y de fresco a frío por las noches y madrugadas. Mientras tanto, las temperaturas rondan en los 5 grados como mínimo y 21 grados como máximo. Continuando con Chapala, se pronostica la presencia de nubes y de sol a lo largo de esta jornada y los valores ocidan entre los 12 y los 21 grados centígrados. Ahora, si usted nos sintoniza desde el sur de Jalisco, se esperan cielos parcialmente nubosos esta tarde y el termómetro nos marca una temperatura mínima de 9 grados y máxima de 25 en Ciudad Guzmán. Continuando ahora a la zona costera, vamos a ver, acompáñenme para ver cómo se van a comportar las temperaturas. La mínima se registra en 14 grados el día de hoy, la máxima alcanzará a los 23 y gozarán de un cielo parcialmente nublado. Y bueno, la puesta de sol se espera que ocurra a las 18 horas con 37 minutos. A todos mis amigos de Colima, les platico que los valores oscilan entre los 16 y los 31 grados centígrados. Cielos cubiertos de nubes y de sol se registran para esta tarde. Tepic, su termómetro registra una temperatura mínima de 10 grados y máxima de 26. Esta tarde se prevé la presencia de cielos parcialmente nubosos para que lo tomen en consideración. Y ya para finalizar, en Aguascalientes se presentan los valores en 2 grados como mínimo una temperatura. Bueno, hubo un descenso marcado en las temperaturas, pero continuará aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados centígrados. La recomendación es mantenerse muy, muy bien abrigado al salir de su casa el día de hoy. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. No se despeguen continuamente.